Atención, atención. Lotes en venta. Lotes en venta en Alton, Texas. En Alton Point Subdivision. Lotes listos para construcción con agua, drenaje, electricidad, sistema de alcantarillado y más. Sección 1 y 2 completamente vendidas. Ya reservando en sección 3. Promoción especial reciba $2,000 de descuento en sección 3. Reserve su terreno en preventa. Financiamiento garantizado. $500 de enganche y $295 por mes. Venga a vernos por Transfer Road a una cuadra de Canway en Alton, Texas. O llame en 956-292-6759. ¡Reserva Turote hoy!